Música Les saluda el Magíster Máximo Poma Torres, decano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra facultad tiene dos escuelas académico-profesionales, es una carrera científica en Ciencias Físicas donde se forman los futuros científicos del país y la otra en Ingeniería Mecánica de Fluidos, quienes serán los encargados del manejo responsable de los recursos hídricos del Perú. Tenemos un programa de maestría en Física con tres menciones, en Física del Estado Sólido, otro en Física Nuclear y otro en Geofísica. El otro programa de maestría es Ingeniería Hidráulica con la mención en Hidráulica Computacional. Tiene un periodo de dos años y estamos realizando esfuerzos para convocar a un mayor número de participantes, de estudiantes de posgrado. Hemos conseguido ahora una beca para promocionar los estudios de posgrado. Esta beca consiste en proporcionar al estudiante un monto económico para que el estudiante se dedique íntegramente a su programa de estudios. Queremos con ello reforzar la culminación de los trabajos de tesis. Con este programa que nos proporciona una asociación, Familias Zúñiga y Rivero, vamos a apoyar en el presente año a cinco becarios. Tenemos como apoyo a estos programas también una buena plana docente con los más altos grados académicos, es decir, contamos con profesores con grado de magíster y también doctores. Tenemos asimismo profesores visitantes del exterior. Firmamos convenios con los hospitales 2 de mayo, con el INEN, con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, con el IMARPE, el IGP, etc. Y tenemos como países colaboradores también universidades de Brasil, España, Estados Unidos, donde nuestros estudiantes que terminan el pregrado pueden continuar sus estudios de maestría y doctorado, de tal manera que puedan completar su formación en ciencias y también en tecnología, en el caso de ingeniería mecánica de fluidos. Esta preparación es necesaria para que los futuros científicos y tecnólogos puedan realizar investigación y, sobre todo, desarrollar aplicaciones de la física en diferentes campos de la ciencia y tecnología o desarrollo de tecnologías en el campo de la ingeniería mecánica de fluidos. Nuestros estudiantes cuentan con facilidades de laboratorios, los cuales son equipos modernos que estamos tratando de implementar en cada uno de nuestros laboratorios, de tal manera que su formación esté acorde con las exigencias actuales de una formación de calidad. También firmamos convenios de mutua colaboración para que nuestros profesores realicen proyectos de investigación. Parte de ellos pueden realizarlo aquí en nuestra facultad y otra parte en el exterior. Tenemos para el presente año la construcción del pabellón de ingeniería mecánica de fluidos. Otro proyecto mayor es la continuación de la construcción de este pabellón de laboratorios de física que se ha quedado solamente con el primer piso, pero debemos continuar para que alcance los cuatro niveles. Estamos realizando el proyecto en la parte que corresponde al perfil. Invito a todos los jóvenes estudiantes a seguir los estudios de física e ingeniería mecánica de fluidos. Les aseguramos a nosotros una buena formación de calidad y estamos seguros que podrán desempeñarse en forma idónea en cualquier campo de la ciencia y tecnología.